Cuasar TV, las noticias de Michoacán Con una inversión de 1.815 millones de pesos, arrancó este miércoles la construcción de la autopista Jiquilpan-Saguayo-La Barca. El secretario de Comunicaciones y Transportes y el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, dieron el arranque a los trabajos de construcción de la autopista, que abarcarán 46 kilómetros de longitud y se prevé reducir de una hora a 30 minutos el tiempo de recorrido entre dicha interconexión, con beneficio para más de 150 mil habitantes de la región. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. La tarde de este miércoles, un incendio consumió una parte del exalbergue La Gran Familia de Zamora, Michoacán. Los hechos se registraron al filo de las 13.30 horas, cuando una de las habitaciones ubicadas en la parte baja de este inmueble, donde Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, se incendió y se propagó a la segunda planta. Al lugar arribaron bomberos municipales y cuerpos de auxilio de Zamora, quienes sofocaron las llamas del siniestro, que según algunas versiones, fue provocado. Sin embargo, será la Procuraduría de Justicia del Estado quien determine las causas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el acuerdo sobre los topes de campaña para candidatos a gobernador, diputados y ayuntamientos. Para los candidatos al Poder Ejecutivo, se destinarán 45.449.852 pesos. En el caso de diputados y ayuntamientos, tendrán un presupuesto idéntico de 33.210.072 pesos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Integrantes del Barzón y Unión Campesina Democrática marcharon de casa a Palacio de Gobierno para exigir audiencia con el mandatario estatal Salvador Jara Guerrero, una mesa de diálogo con productores de maíz y un alto al incremento de la gasolina y diésel. Durante la manifestación, que corrió por la calzada Juárez y Calla Basolo hasta llegar a la avenida Madero, también se hizo un llamado al gobierno federal para cesar el decomiso de unidades de procedencia extranjera, conocidas como chocolates. El dirigente del Barzón, Hugo Rangel Vargas, hizo un llamado a las autoridades para apoyar en medidas que permitan frenar la caída del precio del maíz. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Denuncian empresarios de la industria de la confección y el textil que la falta de acuerdos para la fabricación de uniformes escolares por la difícil situación económica que atraviesa el Estado ha originado pérdida de empleos y cierre de empresas. Hemos perdido alrededor de 2.500 a 3.000 empleos directos y otros tantos indirectos. De los 122 que tenemos, a lo mejor un 10%. ¿Y de estos cuáles usted señala que están a punto de quebrar? ¿Cuántos dicen que se muestra la aplicación de un 20% mayor? Un 20%. Ocampo Barreta aseguró que de seguir esta situación se podrían perder hasta 3.000 empleos más, por lo que urgió a los tres poderes de gobierno a reactivar el programa de uniformes que les representa a ellos el ingreso de 60 millones de pesos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Del 2007 al 2012, la producción forestal en Michoacán presentó un decremento del 27.56%, señaló Osvaldo Fernández Orozco, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal. El valor de la producción en el 2007 fue de 630 millones de pesos, mientras que en el 2012 lo fue de 535 millones de pesos. En rueda de prensa se informó que la CONAFOR aporta 328 millones de pesos al Plan Michoacán para trabajar en el aprovechamiento sustentable de la superficie forestal, que es de 3.36 millones de hectáreas, equivalentes al 58.14% del territorio estatal, que ubica a la entidad en el nivel 16 a nivel nacional en cuanto a vocación forestal. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Los representantes del Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional declararon ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán que no firmarán ningún pacto de civilidad con otros partidos porque consideran innecesario negociar la ley. Por su parte, el presidente del IEM hizo un llamado a los actores políticos para que exista un respeto a los resultados del proceso electoral. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, la leyenda de 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 la leyenda. ¡Gracias!